Marcador un poco pésimo, pero a pesar de todo el equipo mantuvo la compostura, guerriéndola hasta el final, pero los resultados no fueron los mejores. Fue muy bien, gracias a Dios, pues el marcador no fue muy bien, pero estamos luchando todo para seguir sumando. Pues a mí me encanta mucho el deporte, me ha gustado siempre y pues que ojalá todas las niñas sigan jugando este deporte y eso. ¿Qué significa jugar usted no con niñas, sino prácticamente todos son balones? Pues no sé, siento que me estoy ejerciendo más porque son hombres y pues... Tenemos un buen equipo, pero tenemos que reforzarnos más, en la defensa tanto como en el ataque. Pues los goles fueron también culpa del equipo y pues la verdad no tengo más nada que decir, sino que ir mejorando y mejorando, para no cometer los mismos errores.